Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a traeros una noticia que no os va a dejar indiferentes A mi personalmente me ha hecho muy feliz y es que Riot Games ha anunciado un nuevo modo de juego de League of Legends, ¿vale? Pero que no es realmente un nuevo modo de juego como puede ser URF o ARAM o algo de este rollo No, 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 es como un juego completamente nuevo pero basado en todo lo que viene siendo League of Legends Básicamente, no sé si habéis jugado alguna vez a un juego que se llama Auto Chess, bueno, ya venía de anteriores juegos pero el más famoso es el Dota Auto Chess Incluso en la misma noticia que aquí tenemos, Riot Games dice que se basaron en el Dota Auto Chess, que les molaba mucho como era Y dijeron, tío, hostias, vamos a hacer lo mismo adaptándolo al LOL Y esto básicamente, ¿vale? Bueno, se llama Tácticas Maestras, no os voy a mentir, el nombre en español sin filtros es una puta mierda, ¿vale? En inglés mola un poco más, es Teamfight Tactics Y básicamente es un juego, ¿vale? Que es como una mezcla de un juego de cartas con un juego de simulación No sé, es un poco raro, es un estilo de juegos que últimamente están bastante de moda Yo personalmente he visto algún stream de ellos porque yo juego a Hearthstone, ¿vale? Y Hearthstone es un juego que me gusta bastante y juego así de vez en cuando, cuando voy a cagar, cuando estoy ahí un poco aburrido o lo que sea, ¿sabes? Pues he visto que muchos streamers de Hearthstone de vez en cuando jugaban a un juego que se llama Auto Chess Y no tenía ni puta idea de qué era, yo lo he visto un poco, pero no sabía muy bien en qué consistía Y ahora me he fijado bien en qué funciona, incluso me he descargado el Auto Chess para echarme una partidita para ver qué es lo que depara para el nuevo LOL Y está realmente guapo, es un juego básicamente donde lo que influye es la inteligencia No hay mecánicas como tiene el LOL en las cuales tienes que cliquear y jugar de puta madre Y eso es algo que a mí me hace jodidamente feliz porque ya sabéis que tengo una lesión que ahora mismo no me permite jugar más de 6 partidas a la semana Entonces por eso empecé a hacer estos vídeos aquí comentando retos, haciendo un poco de locuras y de todo Pues ahora con este nuevo modo de juego que ahora explicaremos un poco en qué consiste Voy a poder, si el juego está guapo y el juego me gusta, porque lo que no voy a hacer es jugar un millón de horas a algo que no me guste O si el juego es una puta mierda, que es que no lo sabemos, no lo he llegado a probar Pero tienen, por lo que dice la gente, que lo ha probado, dicen que pinta muy muy bien Pues como el juego esté guapo tío, me voy a poder pegar como hacía antes 8 horas de stream jugando a esto sin parar Disfrutando de algo nuevo, de algo basado en el LOL No sé, me hace realmente feliz O sea, no tenía ni idea, teníamos hoy una reunión para hablar un poquito sobre todo esto Y cuando me lo han explicado ha sido como, holy fucking shit, esto puede ser increíble Bueno, básicamente lo dicho, consiste, os voy a explicar un poco a mi manera, vale O sea, aquí tenéis la noticia, os la voy a dejar en la descripción del vídeo O seguramente se me olvide y alguien que es el puto amo os lo va a dejar en los comentarios, vale Pero lo que más o menos te cuentan aquí, y yo te voy a contar un poco como funciona el juego Es un juego en el cual hay un tablero, vale Y hay varias cosas importantes Lo más importante es el oro, vale, por un lado Y después están, como que tienes que formar un propio ejército y posicionarlo aquí en el tablero que vemos, ¿sabes? Por un lado, tú, cada vez que empieza una ronda, tú tienes como un draft En plan, salen ahí 7-8 campeones Saldrá ahí Rumble, Mordekaiser, Irelia, eh... No sé, un montón de campeones, a Mumu, tal Y tú decidirás cuál comprarte Y esos que te compras, después, si tienes 3 veces ese mismo campeón Ese campeón lo puedes subir al nivel 2 Si tienes después 3 veces ese mismo campeón al nivel 2, lo podrás subir al nivel 3 Y cuanto más lo subas, más fuerte será Quizá incluso desbloquea alguna habilidad, la ultimate o lo que sea No sé exactamente cómo va Y entonces tú después, cuando tienes esos campeones Los posicionas en el tablero, ¿veis? Tienes aquí, por un lado estaría Fiore Warwick Que este tío en el tablero no los ha utilizado Y después tiene a Mordekaiser Que ya la ha puesto ahí en medio Porque lo quiere poner en el medio Porque quizá a Mordekaiser con la Q lo que hace es pegar justo a los que tiene delante O hacer no sé qué, no sé cuántos Y atrás lo que tiene... No sé qué coño es eso que tiene ahí atrás Creo que es una Yumi Pues pone la Yumi detrás porque la habilidad que tendrá la Yumi Será de coger y curar a los que tenga delante O moverse... ¿Sabes qué quiero decir? Los campeones harán más o menos cosas parecidas a las que hacen ahora mismo en el LoL Por ejemplo, estoy seguro que Hanna será algo que pondrá escudos y curará a sus aliados Y Garen será un bicho que tanqueará y se tira para adelante y hará daño ¿Sabes? Entonces, todos aquellos que ya tenemos conocimiento del LoL Nos va a ayudar a empezar en este juego Porque la gente que empiece de cero, pues, aunque no tenga mecánicas, van a decir Vale, Mordekaiser, pero ¿qué coño hace Mordekaiser? Pues yo sabré que Mordekaiser es daño mágico Si le pongo objetos de daño mágico va a pegar más Porque van a haber objetos en este juego Van a haber pocos, al principio estaba la lágrima, estaba el cinturón este de vida Hay como ocho objetos Daño físico, daño mágico, vida, armadura, tal, no sé qué Maná, cosas de este rollo Y los vas a tener que equipar en los campeones Y básicamente va a ser como un ajedrez Pero del siglo XXIV ¿Sabes qué quiero decir? Es en plan súper random, súper guapo Y no sé, a mí personalmente me hace muchísima ilusión Porque siempre he sido una persona que me han molado mucho los videojuegos de pensar Al Gerson, ya os digo, he jugado mucho De pequeño jugaba a Logame, que es un juego así de simulación de este rollo Y creo que esto con el LoL, como lo hagan bien, puede ser una puta locura Así que nada, vamos a ver un poquito más que nos explican en esto De qué consiste, porque seguro que se me olvidan mil cosas Ah, bueno, lo más importante, lo he dicho, es el oro Y tendrás que comprar los campeones, ¿vale? Y tendrás que ser inteligente en qué campeones compras Porque dependiendo de la raza de los campeones O seguramente lo hagan del rollo Si tienes cinco tíos de Noxus o cinco tíos de Demacia Pues pegas un 20% más O habrán modificaciones así Entonces tendrás que armarte muy bien el equipo que compras ¿Sabes? Que escoges los campeones que vas comprando También por oro lo que puedes hacer es que El draft de los campeones que te salen para escoger, para comprar Es que aquí de momento hay muy poca información Lo podrás cambiar para comprar otros personajes Porque imagínate que te salen dos rumbles Una mumu, una sindra y una casiopeya Pero tú tienes ya tres mordekaises Y quieres otro puto mordekaises Porque entonces eres Jesucristo Pues podrás pagar oro para que cambien todos los campeones Que hay en la tienda y hayan otros siete nuevos Y entonces decidas cuáles comprar Lo que no sé es si estarán de primeras Todos los putos campeones del juego Porque hay como 150 campeones Y como estén todos va a ser bastante difícil Conseguir los campeones que quieres conseguir para irlos mejorando Pero bueno, veremos como lo hacen Deciros chicos que esto saldrá En el PBE el próximo lunes Día 17 si no me equivoco Así que bueno, como ya sabéis La mayoría de vosotros Los que estéis siempre en mis streamings Que sois los fucking bozos Los martes, jueves y domingo A las 5 de la tarde hago stream Pues este próximo lunes Haremos un streaming especial Y en vez de hacer martes, jueves y domingo Haré lunes, martes, jueves y domingo Y el lunes tal cual esté esto en el PBE Voy a estar probándolo Porque va a estar dentro del propio cliente del LOL Igual que tú puedes meter cola para solo queue O para un aram o para lo que sea Estará ahí como una pestaña Que será el pop, el tácticas maestras este Que madre mía Que nombre tío, que nombre Tácticas maestras tío O sea, por favor Riot Games ¿Qué me estáis contando tío? Es que les han hecho un copiar pegar en Google Translator Y les ha salido mal Teamfight Tactics Táctica de peleas, ¿sabes? A tácticas... No sé, bueno, sin más A ver qué os parece a vosotros el nombre Y también, esto es algo importante No va a ser un juego pay to win Que eso es muy, muy importante Va a ser un juego en el cual Todo el mundo ya desde el principio Va a tener todo desbloqueado Rollo Fortnite Y sí que van a haber cosas Que vas a poder comprarte Pero serán cosas de este rollo En plan, totalmente estéticas Que es como en el LOL Pero en LOL, aunque no sea pay to win Tú empiezas en el LOL de cero Y madre mía, papá Hasta que tengas todos los campeones Lo que tienes que hacer Lo que tienes que sudar Lo que tienes que viciar Como no le metas pasta Estás jodido para tener todos los campeones Empezando hoy a jugar al LOL No como cuando yo empecé Que habían 50 campeones o 60, ¿sabes? Entonces Eso viene muy bien Porque va a poder venir Mucha gente nueva al LOL Bueno, a este juego Va a venir gente Que no ha jugado en la puta vida al LOL A jugar a este juego Porque le molan este tipo de juegos Y los va a querer probar Y de ahí quizá algunos se van al LOL Quizá algunos no También habrá gente Que no ha jugado Que ya ha jugado al LOL Pero lleva tres años sin jugar Y este modo de juego Hace que vuelvan Porque le molan este estilo de juegos Y después empieza a volver a jugar al LOL O habrá gente que haga gracias a ver este Jugar a esto al LOL Como conoce un poco los campeones Empezará a ver competitivo No sé En general creo que es algo muy positivo Me alegra mucho que Riot Games Este hacer Haciendo este tipo de iniciativas Este tipo de cosas Tengo muchas ganas de probarlo Y sobre todo Ya os digo Lo que más feliz me hace Es que es un juego Que no es click intensive Tío Que puedo jugar con la puta mano izquierda Sin que me duele el brazo Tío Así que nada chicos Esto va a ser todo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Como veis Que mis emociones Y mi tono de voz Y entonces estoy realmente feliz por esto Mientras me lo estaban contando Me ha venido incluso Un poquito de sentimiento al estómago De decir Guau Esto como esté bien hecho Ahora es cuando es una mierda ¿Sabes? Y no le gusta a nadie Y ya está Bueno pues es una mierda Pues bueno Al menos no han intentado Mejor intentarlo y fracasar Que no hacer nada Eso es algo muy importante En la vida en general ¿Vale? Para todo Eh Better done Done perfect Es un poco mi mentalidad Pero Pero bueno Como esté guapo Va a ser increíble Como esté guapo Voy a pegarme un vicio De a este juego Y voy a ser el puto número uno Eh Lo que no sé No sé A ver que hacen No sé Es posible que hagan torneos Si esto funciona Si tal Así que yo que sé Echadle un ojo Muchas gracias por haber visto el vídeo Eh Para despedir Chicos Seguidme en Instagram Arroba Reven Pedruski Y en el nuevo canal También Reven Pedruski Donde subo vídeos Este fin de semana quería grabar un vídeo Y no lo he podido grabar al final Porque tuvimos problemas personales Pero Próximamente vídeo en Reven Pedruski Que os va a molar infinito Hasta la próxima Cuidarse A subir mucho elo Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós